Música Consiguerán los niños del campo Como crecen No iban ni trabajarán No iban ni trabajarán Más hostigo que ni a un salomón Ni a un salomón en toda su gloria Se vistió Se vistió Así como un rodeo Si Dios la hierba del campo la viste así La que hoy es Y mañana se echa en el oro No será mucho más Hombres de poca fe Hombres de poca fe No se apanes para mañana Porque el día de mañana Música Música Basta su propio mal Basta buscar primeramente Que un reino de Dios Y su justicia Y todas estas cosas O serán ya vidas Y todas estas cosas O serán ya vidas Considerad los niños Te amando Cómo creces Cómo creces Cómo creces